¡Vale, Silvio del Toro! ¡Vale! ¡A ver, amigo! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Sí, señor! ¡Aquí sale! ¡Pasión y poder! ¡Yordine a Capón! ¡Vendan a la jugada! ¡Impresionante, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pasión y poder! ¡Sí, señor! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Ay, ay, ay, bailado! ¡Ay, que no! ¡Me hace bien, buen corazón! ¡26, tiene 500 manos! ¡Una pedoteca de Johnny Walker! ¡Quién hijo de yo! ¡126 a la una! ¡Espérate, espérate! ¡Que pase, que pase! ¡Que pase, desgraciado! ¡Ahí viene! ¡126 a las dos! ¿Qué, acaso se le murió el pajarito? A ver, ahí está, entregase la... Oye, pues echen el avance, sacó el boleto ganador Ahí está, entregando... Amigo, no te vayas A mi amigo le dicen el 7.50 ¡Premio pasa! Le dice cuadro atrás Sí, ese es... Hermano de programa Vámonos, señores y señores Véngase mi compa Jordi de Acapulco Señores de la banda y llena Regálenme el son de los mayeles Cualquiera lo que tengan ahí, señora Oye, ahí está, entrega y a mi amigo Que pase, tem más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!